Este es el camión que va a la grúa enganchar y este es el que se va a remolcar, así como tiene que quedar el enganche donde va la grúa, el angular aquí al final del chasis, la cadena se engancha aquí arriba el chasis, se pasa por debajo del eje, por debajo del eje, entre la goma y la bolsa, por debajo del angular y para el boom de la grúa, tu vas a subir el camión con el angular y la cadena por debajo del angular, para hacer todo esto tiene que estar los dos camiones bajos, las dos bolsas de los dos camiones totalmente y las bolsas de la grúa bajas totalmente también, aquí vienes con la cadena fina y amarras el eje del medio, para que el eje del medio te quede mancuesnado arriba, le pasas por abajo del eje, enganchas la oreja con la cadena y vuelves a pasar por debajo del eje y haces la misma operación al otro lado, que te quede bien tenso, para cuando suba, te suba el eje también, esto es bien fácil, cuando ya llega el momento de subir, primero te sube el camión que tu estás manejando, primeramente te suba aquel camión y después cuando ya esté arriba el camión le das aire a la bolsa de la grúa, subes la grúa, subes que la goma esté despegada del suelo como a un pie de altura, cuando ya tenga la altura, le pasas el pasador a la grúa por estos huecos y a la vez le pasas el pasapunta y las bolsas vienen sin aire, no aire, es bien importante que las bolsas de la grúa vienen sin aire y bien importante también amarrar bien fuerte el timón del camión que está remolcando, con las gomas bien rectas, la luz delante puesta a mitad y hasta, si hay que el intermitente izquierdo sea izquierdo y el derecho sea derecha, esta la forma de poner las cadenas, son dos cadenas voltas, heavy, aquí se ve bien fácil como se pone, y para atrás, pero debajo del ángulo, y para arriba. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya